Un gran ambiente se vivió en la concha acústica con la presentación de La Salsa se Impone, primer evento del Festival de Músicas de la Feria Bonita de Bucaramanga, que congregó a cientos de personas en un recinto que se convirtió en el mejor bailadero de la ciudad. Es una gran oportunidad para mostrar el trabajo que hacemos a nivel local. Este festival internacional nos permite proyectar a la escuela a través de sus semilleros, de sus grupos juveniles y también de sus grupos de adultos. Yan Bambé, Salsa al Barrio, la Escuela de Salsa Martín Gabo y Tiempo de Clave le pusieron el ritmo a la noche y un público de hombres, mujeres y niños que se tomaron las gradas y disfrutaron de un gran espectáculo. Un espacio muy bonito que divierte a la gente, además de enseñarle la cultura, las danzas, en lo artístico y un espacio de recreación para toda la comunidad. Pues yo que soy muy salsero me gustan estos escenarios. Le doy muchas gracias a la Alcaldía Mayor de Bucaramanga por hacer este espacio gratis. Tres horas de salsa en vivo, durante las cuales cantantes y bailarines abrieron la feria en este importante escenario que continuará con el Festival de Orquestas a cargo de la Selecta, Los de la Calle y Tumbana.